Televidentes de Ambientemos Más y hoy los saludo desde el Museo Comunitario de San Jacinto porque desde aquí Cardique realiza su Feria Regional de Negocios Verdes donde 62 iniciativas y emprendimientos ofrece ante todo el público todas sus ideas entre gastronomía, artesanía, ecoturismo. Hoy en este capítulo también tendremos un invitado especial de la Fundación Tierra Montemariana un local también de Montes de María, un invitado especial que nos va a acompañar a hacer todo este recorrido. Así que sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Ambientemos Más desde San Jacinto. Televidentes, al inicio lo dijimos, hasta San Jacinto llegamos para darle inicio a esta Feria de Negocios Verdes que se hace aquí en este municipio hermoso. Estamos con Sandra Nieto, quien es la Coordinadora de Negocios Verdes de Cardique. Sandra, ¿cuántos negocios verdes vienen a esta Feria? ¿Cuál es el tipo de oferta que traemos en esta oportunidad? Estamos en el municipio de San Jacinto, Bolívar, con 62 negocios verdes, 29 de los cuales pertenecen a nuestra ecoregión Montes de María. De esos 29, 15 son negocios verdes del municipio de San Jacinto. ¿Qué tipo de oferta trae Cardique a este municipio? Como puedes ver, tenemos artesanías, tenemos servicios, tenemos frutas, tenemos un delicioso vino de manzana, un delicioso vino de corozo, tenemos las cocaditas deliciosas de palenque y muchos más que para eso los invito a que vengan a la Feria. Pues muchísimas gracias y quien ya está deleitando esos vinos es Abner. Abner, bienvenido a Ambientemos Más adelante, cuéntame qué tienes por allá. Así es Marilisa, y es que cómo decirle que no a este delicioso vino. Hoy nos encontramos con... La señora Arleni Varga. Bienvenida Arleni a este programa que es Ambientemos Más. Nos encontramos con vinos artesanales Yosemar. Cuéntanos un poco sobre ese negocio. Vemos que hay una gran variedad de vinos, cuéntanos un poco más sobre ello. Azner, esta es una historia que contamos la cultura de nuestro pueblo afro. La única manera como teníamos nosotros como pobres para podernos tomar un traguito de licor, era fermentando frutas tropicales como el corozo, el mango, la maracuyá, el mamón, el tamarito y muchas frutas más. Ok Arleni, cuéntanos un poco desde cuándo está ese negocio y cuál es la iniciativa, cuál es su valor agregado. Antes del año comencé a hacerlo en casa, comencé a hacerlo para mis reuniones familiares y a partir de la pandemia se creó como una necesidad de negocio y me está resultando esa idea. Ok, así es. Y bueno, continuamos con María Elisa, quien nos tiene más información de esa gran feria. ¡Salud! ¡Qué delicia! Apner, cuidado que te me vas a emborrachar porque todavía nos falta bastante por disfrutar de Negocios Verdes. Sandra, una invitación para todos nuestros espectadores. A todos los municipios aledaños a San Jacinto, queremos invitarlos a que vengan y disfruten de los productos de Negocios Verdes. No se van a arrepentir. Así es, sigo disfrutando yo acá desde esta feria regional en San Jacinto. Antes los dejo con esta siguiente nota porque Cardique invierte en un estudio de capacidad de carga para Isla Grande. Con el fin de determinar el máximo nivel de personas que un espacio físico puede soportar antes de que el recurso ambiental se deteriore, Cardique invierte en un estudio de capacidad de carga que beneficiará al ecosistema y a la comunidad de Isla Grande. Hoy, un año después, lo que estamos trayendo ya es proyectos en ejecución. Entre los principales anuncios comunicamos el inicio del estudio de capacidad de carga de Isla Grande, el cual tendrá en cuenta los factores jurídicos, ambientales y étnicos que tendrán para todo el componente social de gran importancia para nosotros y para la toma de decisiones de todos los actores en este territorio. Realmente bastante gratificante, principalmente para nuestra comunidad. Nosotros como líderes tenemos un gran reto y es poder visibilizar las necesidades ante las entidades. Y bueno, Cardique llegó como un ángel mandado del cielo, por decirlo así. Primera entidad, pues que realmente se pone la camiseta, por decirlo así. Somos una comunidad bastante olvidada por las entidades. Hoy Cardique dice sí a esta comunidad y sí a los proyectos que la comunidad tiene para mejoramiento interno de la misma. Determinar la capacidad de carga turística es fundamental para el desarrollo sustentable de los recursos en un destino turístico, ya que permite conocer la intensidad de uso que se les dará y de esta manera tomar decisiones sobre el manejo de sus visitantes y reducir los posibles impactos. Hay un tema en particular que nosotros hemos venido queriendo trabajar articulado con las demás entidades, como es el tema de capacidad de carga turística, jurídica, ambiental y étnica. Debido a que pues esto junto al tema de crecimiento poblacional, pues nosotros como comunidad que residimos dentro de la misma, es importante todo el tema de organización y de saber con cuántas personas puede la isla. Para Cardique es importante invertir recursos en estas herramientas que faciliten la toma de decisiones en nuestro territorio. Televidentes y con artículos como estos, residuos de encendedores, artículos electrónicos, residuos de impresora, Hop, el constructor, le llamo yo, ya no es Bob Construye, crea estos juguetes hermosísimos y que además llaman la atención porque aplican un componente importante y es la economía circular. Hop, cuéntame cómo nació esta idea de crear esta iniciativa de Negocio Verde. Esta idea nació primero de ser amigable, primero, en un principio ser amigable con el medio ambiente. Tiene que ver con basura electrónica, le damos nuevamente vida a lo que es la basura electrónica en el diseño. Como te puedes dar cuenta, empleamos todo lo que son caseteras de DVD, encendedores, poleas de lavadora, todo lo que tiene que ver con plástico ABS electrodoméstico, todo lo que consiste en basura de alto impacto para el medio ambiente. En Hop Creaciones le damos nuevamente un sentido a las cosas. Le damos nuevamente vida en el diseño. Así es y además que qué buen diseño porque aquí, en esta parte de acá, observamos un escenario de rock and roll. Cuéntame, Hop, ese rock and roll de dónde viene. Bueno, bueno, mi gusto por la música y por los escenarios y, como te digo, la creatividad. Los componentes llegaron en el momento, llegó la chispa y lo que puedes ver ahí es la unión de residuos de televisores planos, televisores plasma, UPS, una pantalla de un GPS que se recuperó de la basura, se enlazó con un amplificador y tenemos ese escenario de rock and roll. Bueno, Hop Construye, ya saben, aquí en los negocios Pérez de Cardique y antes los invito a que veamos nuestra siguiente nota porque Cardique regresa a Isla Grande con más proyectos y oportunidades para esta comunidad. Con programas y proyectos para ejecutar en la comunidad de Isla Grande, Islas del Rosario, Angelo Bachi, director de Cardique, regresó a esta población para exponer ante los líderes del Consejo Comunitario todas las estrategias que ejecuta la corporación en este territorio. Bueno, realmente son proyectos que nosotros desde la misma comunidad hemos estado visualizando porque somos los que permanentemente estamos en el territorio y vemos que son proyectos que realmente son muy factibles. Es realmente un placer, por lo menos, hacer partícipe de estos proyectos porque se generan cambios para la misma comunidad. Venimos a ofrecer jornadas de capacitación de sensibilización ambiental, venimos a traer ludotecas, posiblemente estamos contemplando la posibilidad de instalar seis huertas tecnológicas y bueno, esperamos que dentro de todos los procesos de diagnóstico y de caracterización podamos llegar a un feliz servicio y poder traerle toda esa oferta institucional a la comunidad de Isla Grande. 50 nuevos jóvenes convertidos en guardias ambientales, 50 estufas ecológicas, 400 educaquistes que serán entregados en el marco del programa Iguanas, obras de relimpia, instalación de paneles solares y un vivero bioclimático comunitario con capacidad de 6.000 plántulas con especies nativas, son algunos de los proyectos y programas que lleva Cardique dando cumplimiento a los compromisos establecidos con la comunidad. La verdad es que para nosotros como comunidad es un privilegio poder tener este espacio debido a que hace aproximadamente un año tuvimos nuestro primer encuentro con el director de Cardique, el doctor Ángelo, donde estuvimos trabajando diferentes problemáticas que nos emergen desde la entidad, desde su funcionabilidad que nos permitiera poder trabajar en conjunto, comunidad con la entidad. Gracias por estar aquí, que nos sigan apoyando y que realmente estas labores sociales son realmente satisfactorias tanto para las entidades como para las mismas comunidades. Para la corporación es importante invertir en estrategias que beneficien nuestros ecosistemas y fortalezcan la calidad de vida de las comunidades, por eso Cardique llega a Isla Grande con una gran inversión. Estamos con la harina de Popocho, bienvenida Dina. Azorre es una organización que se dedica a la transformación del pochocho en harina artesanalmente, con fin de intención de industrializar el campo colombiano y el mundo entero. Ok, Dina, cuéntenos un poco qué podemos hacer con esta harina. Bueno, con esta harina podemos hacer colada para nutrir a nuestros niños, podemos hacer buñuelos, arepas, todo lo que se debe hacer con una harina, esta harina abarca todo eso. Ok, muchas gracias Dina y continuamos con esta feria con bellos colores que nos representan y los dejo con Marilisa. Apner, y pues de esa harina de Popocho yo me vine hasta acá, hasta Arteliza San Jacinto, hoy de anfitriona, señora Nereida, bienvenida nuevamente, ambientemos más. ¿Con qué llega Arteliza a esta feria regional? Bueno, a esta feria hemos llegado con la colección Primavera y es precisamente ese amor por nuestros recursos naturales y esta vez quisimos homenajear a todas las flores colombianas. Ok, flores colombianas, ¿en qué colores vamos a ver en esta nueva temporada? Allí tienes todo el stand, pues puros colores rosas, le estamos apostando a ese color que es tendencia ahorita mismo, en todo lo que tiene que ver con moda, entonces pues debes imaginarte, yo fascinada trabajando esta colección. Así es, y obviamente que me embellece hoy con estos aretes hermosos es Arteliza San Jacinto. Los invito a que veamos esta siguiente nota, porque los negocios verdes se capacitan junto a Cardique y el Sena. Hasta Punta Arena llegó la ventanilla de negocios verdes de Cardique para darle apertura a la vigésima versión del curso de negocios verdes dirigido a empresarios en proceso de verificación. Estamos haciendo la apertura del curso número 20 de negocios verdes. en donde estamos articulando todas estas poblaciones insulares en el marco del Plan Nacional de Negocios Verdes. No lo hacemos solo, para eso la corporación a través del área de negocios verdes hace toda la articulación con el Sena. Los beneficios de la capacitación son muchísimos, obviamente el tema de conocer cuáles son las implicaciones de ser un negocio verde, más allá de simplemente tener una idea, es realmente conocer el fundamento y los criterios de negocio verde. Este curso es dictado por el Sena con el apoyo de Fundes y Cardique y tiene como objetivo capacitar a estos empresarios en buenas prácticas ambientales y fortalecer su iniciativa de negocio verde. Fundes, de su programa de articulación con diferentes entidades, ha articulado con Cardique para que el tema de negocios verdes, el curso de negocios verdes, llegue hasta las manos de las asociaciones de recicladores que están presentes en la isla de Tierra Bomba, como lo son Canets y Azocomanga. La expectativa que tenemos es que ya, haciendo parte de negocios verdes, así podemos crecer y darnos a conocer más en el ámbito laboral. En el encuentro participaron emprendimientos como la Fundación Green Apple, Namasté, Azocomangle, Azocobama, Carex, Fundación Phoenix, Restaurante Joel, Hotel Dorado, Eco Barú, miembros del Consejo Comunitario y algunas asociaciones que tienen ideas de negocios sostenibles. Gracias Cardique por este negocio verde. Y a continuación seguimos aquí en esa feria, un poco más de picante con Dagoberto. Dagoberto, bienvenido a este espacio que es Ambientemos Más. Cuéntenos un poco sobre Ajicinto. Bueno, Ajicinto es un producto a base de ají tabasco, variedad tabasco. Se llama Ajicinto porque es nuestra marca. Ajicinto nació en el año 2006, a raíz de las bajas en el precio de ají tabasco en fresco. Entonces nos vimos obligados, digamos, a tomarnos la tarea de buscarle el valor agregado al producto. Fue cuando se nos vino la idea de procesarlo y volverlo una salsa, una salsa natural, una salsa inocua. Digamos, con ayuda de Cámara de Comercio e Impulsa, logramos que se obtuviera esta salsa de calidad. Ahí tenemos pues el registro INVIMA, código de barra, facturación electrónica, un producto de calidad inocuo, no contamina el medio ambiente. Realmente estamos favoreciendo al medio ambiente porque con este fruto también se beneficia la fauna en nuestra región. Entonces yo creo que es un producto que va mucho más de lo que de pronto viene en el valor económico. Ok, ese envase vemos que tiene algo nuevo, tiene un dispensador para que usted dosifique el picante. Cuéntanos un poco esa idea de ese dosificador. Bueno, la idea es que en Colombia todavía no existe una salsa de ají con dosificador. Esta idea se nos vino por ese motivo, conseguir de pronto un envase nuevo de calidad y que tampoco vaya en contra del medio ambiente. Es allí pues donde se le da el valor agregado al producto y por eso es bastante comprado por, digamos, la parte de inocuidad que tiene y todo lo relacionado con el medio ambiente que es favorable para nosotros. Ok, muchas gracias y seguimos en esta feria. A continuación nos dejamos con una nota informativa sobre el estado actual del laguito. El 10 de septiembre de 2019, Cardique, junto a la administración de Pedrito Pereira, instaló un aireador como solución provisional a la problemática del laguito. Para el 8 de septiembre de 2020, un fallo de tutela ordenó a la corporación iniciar los trámites para poner a disposición de la alcaldía una bomba axial que garantice el intercambio de agua entre el mar y el laguito. En el 2021, Cardique inició el proceso contractual para ensamblar la bomba axial. Desde el 6 de abril de ese mismo año, la bomba axial, que tuvo una inversión de 700 millones de pesos, estuvo lista, cumpliendo con lo ordenado por la acción judicial. Esta bomba axial con motor diésel y transmisión marina. Luego, Cardique firmó el convenio donde el distrito de Cartagena se comprometía con la operación, cuidado y mantenimiento de esta bomba. Para el mes de julio de ese mismo año, la corporación entregó al distrito la bomba axial en total funcionamiento. Hoy, 13 de junio del 2021, Cardique cumple a los cartageneros, sobre todo a este sector del laguito, trayendo a la zona la bomba axial, la cual inyectará aproximadamente 500 litros por segundo. Y para el 9 de diciembre del 2021, la alcaldía solicitó a Cardique continuar con la operación de dicha bomba. Ya para el 13 de abril de 2022, la corporación nuevamente le cumplió a la ciudad, encargándose de la operación de la bomba y garantizando el intercambio de agua y la recuperación del laguito. Adicional a esta gestión, la corporación invierte en un sistema de monitoreo de agua que suministra datos en tiempo real para observar la calidad del agua del laguito. Están monitoreando de manera permanente y mandando la información en tiempo real para cualquier toma de decisiones. Su fin principal es determinar parámetros o variables de calidad del agua, tales como temperatura, el oxígeno disuelto, la conductividad del agua. Paralelo a esta cronología, en las instalaciones de la corporación se han realizado reuniones con la Procuraduría Ambiental y Agraria para recibir respuesta de viabilidad por parte del Distrito de Cartagena con los estudios elaborados por el INVEMAR que dan solución definitiva a mantener la calidad de agua de este ecosistema. Ahora nosotros vamos a reunir, vamos a buscar, a viabilizar el proyecto para nosotros cumplir con esta obligación de la solución definitiva a la problemática del laguito. Amigos, y aquí me encuentro probando esta deliciosa cocada, ojo. Completamente deliciosa, recomendadísima. Y aquí estamos con Grace de Azo Produce. Grace, bienvenida a esta feria. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta experiencia. Bueno, pues la experiencia en la feria ha sido un poco enriquecedora para nuestro negocio ya que como podemos ver tenemos dulces típicos de nuestra comunidad que son un poco llamativos para la comunidad en general que se encuentra disfrutando de la feria ya que contamos con dulces tradicionales, los cultivamos y los transformamos en dulces de nuestra comunidad. Ok amigos, y continuamos en esta gran feria de negocios verdes que estamos más que sorprendidos y continuamos con Marilisa que estará probando la crocancia de los Ñamichips. Abner, y esa crocancia nada más se degusta precisamente con este negocio verde que es Ñamichips que viene de San Isidro, una vereda que queda en el Carmen de Bolívar. Señor Obaldo, bienvenido. Háblame de este producto tan espectacular que además fue un boom hace como unos seis meses. Bueno, Ñamichips es un producto que es orgánico, completamente agroecológico, producido en el procedimiento de San Isidro, tiene a base de Ñamichips diamantes, es un producto que está hecho en una asociación de mujeres, campesinas, víctimas de conflictos y resilientes. Ñamichips cultivados exclusivamente con estos campesinos de San Isidro, pero hay que hacer la degustación y precisamente, miren, aquí está la fusión entre un negocio verde que es el del picante. ¡Ay! A ver, a ver. Degustamos, probamos Ñamichips. Antes los dejo con la editorial del Dr. Ángelo Bocci Hernández. Dr. Ángelo, y la editorial en este programa es distinta. Primero, porque estamos en San Jacinto y dos, porque es un formato de entrevista. Cuénteme, Dr. Ángelo, ¿cómo se siente pasear y conocer a esos negocios verdes que son de usted, Dr. Ángelo? Bueno, Mari, sí, muchas gracias y un saludo especial a todos aquellos que nos están viendo el día de hoy y acompañando nuevamente en este programa Ambientemos Más. Esto lo hacemos con mucho cariño para ustedes, para que sepan todo lo que estamos haciendo en el centro y norte de Bolívar. Hoy, desde el corazón de los Montes de María, muy contentos. Hicimos hoy una sesión de consejo directivo, donde nos aprobaron unas vigencias futuras para seguir invirtiendo en nuestra jurisdicción. Y qué mejor que luego de hacer un recorrido por cada uno de estos negocios verdes que con tanto esfuerzo, con tanto cariño, nos presentan a nosotros una vez más ese amor a Cardique, ese amor a la conservación de los recursos naturales de la mano de ese negocio verde, de la mano de ese emprendimiento, el cual cuenta con unas historias muy hermosas y que vamos a seguir apoyando para sacarlos adelante. Yo recuerdo nuestro lema, una mano en el corazón y otra mano en el bolsillo. ¿Cuánto se gastó, Dr. Ángelo? No, no, una cifra importante, pero eso es muy poco para todo el esfuerzo que hacen ellos de venir acá, de poder, aun cuando nosotros lo estamos pagando todo lo que representa la llegada a casa en Asinto y a todas las ferias que lo llevamos, pues siempre hace un esfuerzo para no estar el día de hoy, el día de mañana con su familia y eso también es muy valioso para entregárselo a Cardique, para sacar adelante estos negocios verdes y seguro que van a ser muchas bendiciones como esta agua el día de hoy. ¿Qué otras ferias se vienen en este 2022? Bueno, se viene la feria tradicional de nosotros en la ciudad de Cartagena, también viene una para el municipio de Turbaco, estamos llevando nuestros negocios verdes a todos los municipios de nuestra jurisdicción y bueno, a donde tengamos que mostrar estos negocios para seguir apoyando, lo haremos con todo el cariño. Una gran inversión que realiza Cardique por estos negocios verdes, sigan conectados porque vamos a seguir conociendo más de esta feria en San Jacinto. Televidentes y otro de los anfitriones es Café Cerro Maco, quienes en esta ocasión innovan en esta feria con esta cerveza artesanal, con un paisaje hermoso de Montes de María Jai Divis, nuevamente bienvenida a Ambientemos Más. Cuéntanos sobre Café Cerro Maco. Hola a todos, mi nombre es Jai Divis Mora y hago parte de este emprendimiento que se llama Cerro Maco Café, que nació hace 10 años acá en San Jacinto Bolívar. Es un café orgánico que se cultiva acá en los Montes de María, que tiene un proceso orgánico totalmente, tiene sombra de cacao, por eso las tonalidades del café siempre van a saber a cacao. Es un café que cuando lo tomas te hace sentir como un poquito eléctrico, porque la verdad es que así se siente, es un café que te llena de energía apenas tú lo tomas. Otra de las ofertas que ustedes tienen, además del café, ¿cuáles son? Bueno, nosotros tenemos 32 productos a base de café y cacao en nuestro punto, aquí en el parque principal de San Jacinto, donde ofrecemos malteadas, cervezas, granizados, todo a base de café y cacao cultivado acá en los Montes de María. Además también, Arequipe, de café delicioso. ¿En qué se inspiraron con esta cerveza? Bueno, esa cerveza está inspirada en toda la cultura, en todos los festivales y en todo lo que se hace en San Jacinto. Es llena todo. Pues bueno, ya saben, Café Cerro Maco también en esta feria en San Jacinto. Yo los invito a que veamos a continuación esta nota informativa. ¿Qué es el sistema de monitoreo de alertas tempranas? No es más que la funcionalidad que consiste en mantener una serie de datos tomados de manera permanente que suministra esa información en tiempo real. ¿Qué miden estos sistemas de monitoreo? La calidad del agua, del sitio donde se encuentra la estación de monitoreo. En este caso estamos monitoreando, entre otros parámetros, el pH, la temperatura, la conductividad, el oxígeno disuelto, entre otros. ¿Cuántas estaciones de monitoreo de calidad de agua se encuentran instaladas por Cardique? Seis estaciones ubicadas en, una en el laguito, la estación de Boca Grande, que es la donde nos encontramos, Basurto, estación de Caño Juan Angola, Ciénaga de la Virgen y Ciénaga de Juan Gómez. ¿Quiénes pueden ver estos resultados que arroja la plataforma? Esa información puede ser vista por cualquier usuario en tiempo real. ¿Qué medidas ha tomado Cardique con los resultados que arroja el sistema de monitoreo de calidad de agua? Hemos detectado descargas de aguas residuales en sitios donde están ubicadas las estaciones que están alterando la calidad del agua y además del fondo marino. Y en ese sentido, la corporación ya viene implementando unas acciones. Adicionalmente, quiero manifestar que a través de la misma plataforma de Cardique, la página web, estamos realizando o gestionando los reportes de los resultados de monitoreo que nos arrojan estas estaciones de calidad. Y así como la Apis Melífera es autóctona de los Montes de Mar, y aquí nos encontramos con German Rodríguez, que nos acompaña en esta oportunidad con la miel dulce de aquí de Tefa. Bienvenido, German. Ok, muchísimas gracias. Como les decía, pues aquí está la miel de abeja, Tefa miel, la miel de la ricura, la miel de la confianza. Cuéntenos esa diferencia de ella. Bueno, en primera instancia porque todo lo que se hace para el proceso de recolección de esta miel de abeja exquisita son las buenas prácticas con el medio ambiente. Es algo que la diferencia. Y lo otro, que esta miel de abeja no está en cualquier lugar específico, sino que uno está en el corredor estratégico del Santuario Fauna de Colorado y las demás reservas naturales de la sociedad civil de San Juan de Conmuceno. Ok, y desde esta feria les recomendamos esta deliciosa miel de Tefa y continuamos con Marilisa. Apner, yo me vine a degustar más vino y estoy con un negocio verde que es nuevo verlo en estas ferias y es Natur directamente. ¿Desde dónde viene? Bueno, vino Natur viene de San Juan de Conmuceno, Bolívar. Ok, San Juan de Conmuceno. Este vino, ¿cuáles son sus características? ¿Cuáles son los sabores que manejan? Bueno, vino Natur es un vino a base de corozo. Como dije anteriormente, se fabrica en el municipio de San Juan de Conmuceno, muy cerca de aquí de San Jacinto. También tiene un enfoque muy artesanal y es que trata de vincular los artesanos de Tuchín, trabajando la parte de la caña flecha, artesanos del mismo municipio de San Juan con la parte del hilo de yute, la iraca, el fique. Ok, o sea que cuando uno compra esta botella, definitivamente uno no sabe si utilizarla como objeto decorativo o tomársela. Pero en esta ocasión, obviamente Marilisa, regálame un poquito de esa degustación, por favor. Mientras que Marilisa me va sirviendo para yo cantar, decantar este vinito. Quiero invitarlos a que veamos nuestro segmento más emotivo y brindar por ese nuevo Cardico Manos. Salud. Conozco a Mónica Oviedo hace más de 20 años, tiempo en lo cual hemos cultivado una fuerte amistad, bastante cercana al punto que hoy nos consideramos hermanos, nos decimos hermanitos. Hicimos click en muy poco tiempo, cuando yo ingresé a la corporación y ella tenía muchos años de estar aquí, yo siento que sentimos como ese click que hace uno con las personas, pero ella tiene eso con la gente. Yo creo que no hay una persona a la que le caiga mal Mónica Oviedo, ella tiene mucho carisma, tiene mucho ángel, es una persona que de verdad conecta, conecta muy bien. Siento que es una persona que conecta mucho con otras personas, entonces es como muy empática. Bueno, yo nací en un pueblito que queda en el Bajo Cien. Mira Maril, que de eso que habría es una ciénaga bellísima, una ciénaga que se llama la Ciénaga Grande. Ese pueblito se llama Mojiri, desde que tenía cuatro años cuando me tocó vivir fuera de la casa. Algo había, yo no sé qué era que lo que había, pero en mi casa siempre algo me generaba como una alergia a que nunca se supe. Entonces mientras eso pasaba, me dijeron bueno, como no puede estar aquí en la casa, llevémosla para donde la tía. Ahí viví dos años, desde los cuatro hasta los seis años. Dormía sola, solita. Me vas a hacer llegar a sitios que no, a momentos complicados. Pero bueno, déjame y tomo aire. Durante todos esos años he logrado entender que Mónica es una mujer luchadora, es el ejemplo de la mujer luchadora. Mira, Mónica tiene algo y es que sabe cómo afrontar momentos difíciles, yo diría. Y a los seis años me mudé para mi casa, porque yo quería entrar al colegio. Y donde mi tía, pues yo no sé si era que me engañaban o qué, pero me decían. Yo decía, ay tía, yo quiero entrar al colegio. Entonces yo como que mirando allí como detrás de la silla, todo lo que le enseñaban a mis primos y coincidencia. Bueno, yo ahí aprendí a leer de paso. Mónica es muy capaz. Mónica es muy inteligente. Mónica es muy amiga. Mónica tiene algo que debe y siempre se lo digo. Mónica debe creérsela. Me puse nuevamente a estudiar. Estoy haciendo una maestría en estos momentos. Realmente yo me estudié en estos momentos formando, gracias a que la corporación me estaba apoyando. Está en su mejor momento de su vida. Estoy aprendiendo a nadar. Estoy en cursos de natación. Es bien motivador para mí. Cuando conocí al papá de mis hijos. Cuando conocí al papá de mis hijos. Ya estando yo en la universidad, sí, duramos viviendo, digamos, felices así como de la vida, ocho años. Ocho años, porque después de ocho años pasó una situación trágica. El papá de mis hijos falleció cuando mi hija mayor tenía, ¿qué? Ocho años y la chiquitica tenía ocho meses. Estábamos súper bien. Él se levantó, mira, voy a salir, ya vengo. Salió a buscar el carro al parqueadero y dentro del carro, pues, se desmayó. Fulminante la cosa. Difícil, pero te cuento que las circunstancias del momento. Uno dice, bueno, ¿qué hago? Me quedo como sumida en este mar de lágrimas y de dolor o continúo. En Mónica se puede definir la metáfora o la comparación de que es una mujer resiliente. Es un héroe, es un ejemplo a seguir, no solo para mí ni para mis hermanas, sino, digo, que para mucha gente. Aquí estamos y todos estudiamos y todos estamos cumpliendo nuestros sueños. Con el sudor de su frente aquí nos tiene a todos tres. Yo creo que es de las pocas personas con las que puedo durar muchísimo tiempo hablando sin aburrirme. Siempre tiene un tema de conversación. Y en mis ratos libres también nunca puede faltar una tacita de café conversado con amigos. Monique, gracias por tu amistad. Eres una bendición en cada una de las personas que tenemos el placer, la oportunidad de compartir contigo. Monique, tú eres muy buena. Gracias, de verdad que yo, esto es una oportunidad como para decirle gracias por todo lo que me ha enseñado, todo lo que me ha acompañado en estos años en la corporación. Toda mi vida he escuchado a Cardique. Parte de mi proyecto de vida lo he realizado en Cardique. Y digo parte porque la otra parte uno la construye fuera de la corporación. Todo lo que has logrado realmente me hace sentir muy orgullosa y lo estoy tomando de ejemplo. Quiero que sepas que estoy anotando todo aquí en la letra para yo seguirte. Que nada mucho y que muchas gracias por estar siempre para nosotros, por apoyarnos siempre en todo. Y pues sí, por no dejarnos caer. Televidentes, y muchísimas gracias por acompañarnos en este evento tan hermoso realizado por Cardique en San Jacinto. Abner, gracias a ti por ser parte de este nuevo capítulo de Ambientemos Más. Muchas gracias. No, 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 la verdad una experiencia bastante emocionante. En esta ocasión en esta feria me encontré con productos innovadores que muestran el cambio que se está evidenciando en los campesinos y en las personas que buscan producir de manera sostenible. Muy contento y agradecido contigo por invitarme a esta feria. A ti y a la Fundación Tierra Montemariana, aquí tienen su representante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden seguir conectados a toda la programación de Canal Cartagena y también seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales como arroba cardique-car y arroba ambientemoscardique. Sigan conectados a toda la programación de Canal Cartagena. Chao, Abner. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!